Este hombre que intenta protegerse el rostro es Martín Virgilio Tiniano Honorio, de 35 años, quien fue acusado por su propia pareja de abusar sexualmente de su hija de apenas 6 años de edad. Le presentó a la madre de la víctima a presentar una denuncia directa por el caso de violación sexual y a mérito de esa denuncia nosotros procedimos a realizar un operativo, un intenso operativo para lograr la ubicación y captura de este señor, de este sujeto. Karen Vázquez, madre de la pequeña, denunció el hecho en la comisaría de la familia y a las pocas horas el mencionado hombre fue capturado cerca de su vivienda en el barrio 2 del Alto Trujillo. No se descartó que este sujeto, quien en todo momento guardó silencio tras lo ocurrido, haya abusado de su hija en diversas oportunidades. Que la niña en su ausencia había sido víctima de violación, ella lo manifiesta, pero eso está en evaluación, dado que puede ser actos contra el pudor o puede ser violación propiamente hecha. Según información proporcionada en la comisaría de la mujer y la familia, aproximadamente el 10% de los casos que aquí se registran pertenecen a abuso sexual. Ha habido un promedio de mil y tantas denuncias, realmente por violencia familiar, casos que se llevan aquí en la comisaría, entre las cuales el 10% aproximadamente ha sido este tipo. En las próximas horas el presunto violador será puesto a disposición de la fiscalía correspondiente para iniciar las investigaciones sobre este reprochable hecho. Mientras tanto, la menor pasará exámenes en el médico legista.